Nos acompaña el doctor Roel Sánchez de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y el presidente del Consejo Directivo ADOC de CINEACE, el magíster Carlos Barrera Tamayo. Y en lo que respecta a la acreditación a este segundo hito, en UNSA, pues el año 2019 tomamos la decisión de que todos nuestros programas, nuestros 59 programas, tienen que ser licenciados. En esa medida, en el año 2019, se evaluaron 16 programas, 10 a través de ICASIT y 6 a través del modelo CINEACE y a la fecha, en el 2020, CINEACE ha reconocido de los 10 de ICASIT a 9 programas que han recibido el reconocimiento y el respectivo colibrí. Y en esa medida, entonces, también CINEACE, bajo su propio modelo, ha acreditado 5 carreras profesionales y en el 2020, ICASIT ha revisado y evaluado a 8 programas profesionales. Pero, en esta filosofía de lo que significa la autoevaluación, obvio que nosotros hemos designado los recursos del caso, todo el requerimiento para poder garantizar y comprometer a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, a nuestro personal administrativo, todo lo que implica la autoevaluación en la perspectiva de la mejora continua y en la perspectiva de cumplimiento de estos estándares de la acreditación. En esa medida, el último documento de autoevaluación, pues, hemos concluido que se han cumplido con los 34 estándares completos bajo el modelo de CINEACE de 31 programas profesionales en el año 2020, lo cual estamos a espera que CINEACE nos programe y pueda, entonces, realizar esa evaluación en el marco de lo que significa la acreditación. Lo cual implica, definitivamente, el compromiso que tiene la comunidad académica universitaria gracias al trabajo de los docentes, de nuestros estudiantes, de nuestro personal administrativo, de nuestros graduados y, por supuesto, de las autoridades y con el acompañamiento, en este caso, de CINEACE, pues, estamos listos nosotros para pasar ese proceso de evaluación. Y eso en la perspectiva de lo que significa la mejora continua y lo que significa la oferta educativa de excelencia bajo el principio del interés superior del estudiante, lo cual podemos nosotros precisar de que sí es posible desarrollar también el cumplimiento de estos estándares de calidad en un entorno totalmente distinto al presencial que se realizaba. En ese escenario podemos dar cuenta a nosotros que, en UNSA, la filosofía de la mejora continua es una realidad que la acreditación nacional, porque estamos bajo el modelo de CACITE, el modelo CINEACE y también internacional, ABET está trabajando con nosotros, si es posible y si es viable.